A ver, ¿qué estás viendo de los pasos o de las medidas en cuenta gota que van anunciando Mase y Rubinstein? Obviamente que está poniendo mucha fuerza, me da la sensación a recuperar reservas. Para esto, está preparando anuncios, según algunos trascendidos, para mejorar el tipo de cambio al sector agropecuario, que ya le rechazó la mejora en ese famoso y mal nombrado dólar soja, digamos. O sea, el sector de la mesa de enlaces le rechazó la propuesta, la mesa de enlaces sigue pidiendo mejoras y entre ellas la quita de parte de las retenciones, cuestión que parece que las negociaciones ahí se han empantanado, pero vendrían bien las negociaciones con el sector minero y con la industria del conocimiento, digamos, tres sectores que obviamente son los que lideran las exportaciones en Argentina, el sector agropecuario, el de energía y minero, y el del conocimiento. Así que está trabajando ahí. Si uno se fija, los destinos de la gira de Mase la semana que viene en Estados Unidos, también apunta a reunirse con empresarios de ese sector. Por supuesto que también a reunirse con el Fondo Monetario Internacional para pedirle un waiver, un perdón porque difícilmente pueda cumplir el objetivo para el tercer trimestre, que termina ahora en septiembre, de la acumulación de reservas. Se le está haciendo muy complicado al gobierno acumular reservas. Sin acumular reservas sabe que la viabilidad del crecimiento económico, de mantener el crecimiento económico se complica porque faltan dólares para insumos. Y por otro lado, una preocupación obviamente sobre la inflación y para esto Rubinstein tiene claro que es lo que tiene que cortar la emisión y para cortar la emisión comenzar a disminuir el déficit fiscal vía una disminución del gasto público y en eso me parece que le van a empezar a poner el pie encima del gasto, por lo menos en lo que a nominalidad se refiere. Es decir, la inflación seguramente va a ir erosionando los gastos, entre ellos lamentablemente el más relevante es el del pago jubilado. Bueno, precisamente por este punto te consulto porque la semana pasada anunciaron un recorte fuerte en educación, salud, obra pública, entre otros rubros. Y la pregunta es, primero se alcanza con ese recorte de, se anunció por un total de 180 mil millones de pesos. No, claramente no alcanza, claramente ahí lo que la inflación va a ser parte del trabajo y es, los ingresos del Estado se actualizan por inflación porque los ingresos más relevantes vienen vinculados al IVA y algunos otros impuestos que se actualizan por inflación, mientras que los gastos cuando los retrasan, cuando retrasan su actualización, cuando no los ejecutan, como puede ser en el caso de obra pública y demás, o cuando demoran el pago, digamos, le genera una reducción del gasto relativo. Así que me parece que el ajuste va a ir por ese lado, pero sí se va a empezar a sentir en los distintos sectores, no solamente en tarifas, sino también en determinados gastos que está enfrentando el gobierno. Hoy he escuchado las noticias que se estaban manifestando las personas vinculadas a la discapacidad porque también le han congelado las ayudas y demás. Así que me parece que el ajuste se va a empezar a sentir, pero el esfuerzo de Marsa y de Rubite me parece que está en que esta gira a los Estados Unidos pueda ser exitosa en cuanto a mejorar el stock de reservas, esto es, a tratar de cerrar algunos préstamos con Repro, a tratar de cerrar préstamos que habían prometido los organismos internacionales que todavía no lo han desembolsado, y por otro lado, a generar en este periodo cortito de tiempo, porque se les va acabando la luna de miel, digamos, a Mass y Rubinstein, generar algunos incentivos para que los exportadores liquiden, y fundamentalmente estos tres sectores que te manifestaba un congreso. Esta mañana en la Popu nos escucha mucha gente laburante que se levanta temprano, que trabaja todo el día. Hubo un oyente que me decía, ya no sé qué hacer, trabajo todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde y el sueldo no me alcanza, la plata no me alcanza. Detrás de ese oyente muchos otros, ni que hablar trabajadores de casa de familia, empleados domésticos, gente que está en el sector metalúrgico, choferes que además de ser choferes arreglan heladeras. O sea, estamos viendo una situación muy complicada en la Argentina donde ahora, no ahora, pero ya hace un tiempo, es pobre el que labura y no te alcanzan las horas del día para poder trabajar, para poder tener un ingreso, para poder llegar a fin de mes. Esta es un poco la realidad, José, ¿no? Claramente el poder adquisitivo de todos los argentinos, independientemente si tiene trabajo formal o informal, y si tiene o tiene o vive de un pequeño comercio, de un emprendimiento, se han visto resentidos. Esto es lo perverso de la inflación. Por eso quienes no combaten la inflación con decisión, en realidad están siendo injustos con lo que dicen querer ayudar. regalar plata sin el respaldo necesario de una recaudación tributaria que lo permita, es generar problemas en el mediano plazo y erosionarle el ingreso a eso que querés ayudar. Por eso es que la receta, digamos, de la Reserva Federal de Estados Unidos es tan fuerte, y lo dijo ayer Power, y por eso, el viernes, perdón, y por eso cayeron las bolsas en el mundo ayer y están cayendo hoy también. Es decir, en el mundo hay decisión de luchar contra la inflación. Argentina nunca lo ha tenido esa decisión, y por eso es que hace décadas que venimos cayendo en el nivel de actividad y, por supuesto, cayendo en el poder adquisitivo de los argentinos. Todos los argentinos, independientemente de los ingresos que tengamos, hoy compramos menos que hace un año, que hace dos, que hace tres, que hace diez. Digamos, si realmente todos nos hemos empobrecido, o por supuesto que es siempre mucho más difícil y mucho más lamentable aquellos que menos tienen, porque tenemos la mitad de la población prácticamente bajo la línea de pobreza. Y esto, la verdad, en el caso de los niños, tenemos el 50% de nuestros niños son pobres, y eso muestra la magnitud del daño que ha hecho el gasto público excesivo, ineficiente a lo largo de tantas décadas, y lo que la erosión que produce la inflación y el deterioro en el tejido social que produce. Por eso, me parece que espero que el gobierno tenga decisión para combatir esta inflación tan elevada que tenemos este año, independientemente que parezca que se viene el ajuste. Como creo que alguna vez lo hemos charlado contigo, Fernando, hace años que nos vienen ajustando con la inflación, sería mucho menos pernicioso que nos ajustaran con un plan, que ajustaran más a lo que podemos enfrentar ese ajuste, pero que rápidamente la inflación deje de ser una realidad cotidiana para los argentinos, y que entendamos que es la consecuencia de un gasto público excesivo, financiado con emisión en algunos casos, o con endeudamiento. Sí, sí, todo esto a pesar de que el presidente, bueno, hace dos o tres semanas dijo en un acto en Buenos Aires de que está muy preocupado por resolver la inflación, ya hace un tiempo anunció que un viernes empezaba la guerra contra la inflación, sin embargo, bueno, el gobierno desde que asumió no para de crecer la inflación. Alberto también lo dijo, recibió el país con una inflación del 54% anual, vamos a cerrar este año con el 90% o 100% anual. La última consulta, José, es, a pesar de todo este panorama, ¿crees que Sergio Massa, y sobre todo ahora con Rubinstein, está logrando, no digo solucionar todos los problemas que tiene, todos los frentes abiertos con los que se encontró, pero sí cierta calma después de aquella ebullición en los últimos días o tras la salida de Guzmán? Hasta ahora parece que lo que ha logrado Massa es el desafío más grande que tenía cualquier ministro que se sentara en esa posición, que era tranquilizar la política. Esperemos que ahora no se le acabe la luna de miel fundamentalmente del lado del kirchnerismo, ya el máximo kirchner salió a criticar el acuerdo en el fondo, pero hasta ahora lo que logró Massa es tranquilizar la economía. Le falta ahora transformar algunas políticas enunciadas o anunciadas por él, o algunas medidas en políticas, y para eso tiene que escribir esa letra chica de todos estos incentivos a los exportadores para que nos entren los dólares, tiene que implementar la reducción del gasto y la eliminación de los gastos superfluos, tiene que generar algunas medidas que demuestren empatía de la clase política con la sociedad, porque la clase política está, o la política en general está alejada de los ajustes que le pida al sector privado, así que me parece que todavía le quedan muchos desafíos, pero tal vez el mayor logro hasta ahora es haber tranquilizado la política, ojalá que dure, ojalá que tenga éxito en esta gira que va a ser por Estados Unidos y permita traer un stock de dólares que le dé el tiempo suficiente para implementar las medidas que necesitan los exportadores para liquidar las divisas, porque los dólares los necesitamos todos, porque contrariamente a lo que la gente cree, va casi el 90% de las importaciones que realiza Argentina son para insumos y partes de otros productos que se fabrican en Argentina, así que ojalá que tenga éxito, hasta ahora te diría que el éxito es en haber tranquilizado la economía y en tratar de, o en el haber logrado tiempo para implementar algunas medidas que permitan revertir las expectativas, las expectativas no son buenas, sigue el dólar contado con liquid caliente representando empresas que quieren sacar dinero afuera o que necesitan sacarlo para poder comprar insumos, pero por lo menos los tipos de cambio libre se tranquilizaron, se amesetaron a la espera de implementar medidas. El lunes miel se le acaba, las respuestas tendrán que venir la próxima semana de su viaje a Estados Unidos, porque de lo contrario se va a complicar el panorama.